Hola a todos, ¿cómo están? Es el amanecer de un nuevo día. Knuckles sobrevivió a su batalla contra la legión oscura, Enerjack y Mammoth Mogul. Sin embargo, ahora debe enfrentarse a sus responsabilidades, pues ahora no es solo cuidar de la isla flotante, sino que parece que existe otra población de Kidnas viviendo en la superficie de Mobius. ¿Qué es lo que ahora hará Knuckles? Sin más dilación, ¡comencemos! La historia comienza con Ather meditando en un acantilado, pensando en el tomo de las profecías, cuando de pronto Janar lo interrumpe. Él pregunta si los antiguos caminantes lo han llamado. Ather afirma que estaba contemplando los eventos recientes y cómo se está preparando para los días de furia. Los miembros de la tribu perdida creen que el hermano Ather los está llevando más cerca del final de su viaje, pero Ather habla con Janar de que todavía su objetivo está lejos de ser alcanzado. Ather continúa hablando con Janar diciéndole que él dirigirá a la gente a partir de ahora. Él no cree ser el elegido, puesto que solo es un discípulo. Para esto, Ather afirma que el otro hermano aparecerá una vez que él se haga cargo, y Janar comience a liderar la tribu. Con esto en mente, el Echidna asume su responsabilidad y reanuda el viaje de la tribu. A medida que la tribu avanza, Ather reflexiona sobre la situación y sobre cómo deseaba que su hijo Saber lo entendiera. De pronto, los antiguos caminantes le muestran a Ather una visión y han mostrado quién será el que llevará a la tribu a su nuevo hogar. Mientras tanto, después de salir del Aurorium, Lara Lee se sorprende a ver a Knuckles esperándola. Él le dice que iba a la sede del equipo de seguridad de Echidna hasta que la vio y decidió esperarla. En el camino a Echidna Towers, discuten sobre cómo Knuckles se crió en la isla flotante y sobre sus opiniones acerca del Aurorium. Ella le pregunta si Locke le enseñó los tomos de tal doctrina. Knuckles no lo recuerda, diciendo que su padre solo hablaba sobre el carácter y la responsabilidad personal. Lara Lee responde que en pocas palabras lo estaba enseñando a cómo ser un guardián. Cuando entran a su apartamento, se sorprenden al ver una figura en la habitación esperándolos. En la sede del servicio de seguridad, Julie Su está siendo entrevistada por Remington sobre su alianza con la Legión Oscura. Ella trata de argumentar que evitó que Kragok escapara, pero Remington tiene pruebas de que se le vio actuando como un operativo de la Legión. Ella espera que le pregunten a Knuckles, pero Remington dice que Knuckles no recuerda mucho de su encuentro con Enerjack y las torturas. Julie Su no sabe más que decir y se queda en la prisión cuando Remington se va. En el apartamento, se revela que la figura misteriosa es Ather, quien saluda a Lara Lee con alegría. Knuckles no muestra la misma actitud y Lara Lee exige que se disculpe con su bisabuelo. Knuckles lo hace y Lara Lee pregunta por qué está aquí. Ather les dice que es el momento de la profecía y que ha venido por Knuckles. El equidna argumenta que está ocupado, pero Ather invoca visiones de los antiguos caminantes que los teletransportan a ambos. Lara Lee permanece en su apartamento, esperando que regrese sano y salvo. De vuelta en la sede del servicio de seguridad, Terry Lou le entrega a Remington los reportes que pidió, mientras también le entrega té y galletas. Al mostrarle una hoja, revela información adicional sobre el criminal que buscaba. Al retirarse del lugar, Arquimedes se teletransporta frente a Remington preguntando por la ubicación de Knuckles. Al darse cuenta de que Knuckles no está allí, Arquimedes decide irse cuando Remington le pregunta sobre la chica que tienen en custodia, y si puede contarle sobre ella. Arquimedes pregunta que cuál chica, a lo que Remington responde que se refiere a Julie Sue. Ather y Knuckles llegan a un acantilado en Mobius, cuando Knuckles se da cuenta de la tribu perdida debajo de ellos. Ather le explica a Knuckles la historia de la tribu que se remonta a sus antepasados, Jordan y Kyle Lala, cuando descubrieron que el cometa blanco venía a Knuckles. Durante el debate con el alto consejo, Arrakis objetó que los equidnas debían permanecer en Daununda. Finalmente, el alto consejo aceptó la recomendación de Kyle Lala sobre levantar Knuckles al cielo. Arrakis hizo una contrapropuesta a cualquiera que quisiera seguirlo por su propia voluntad. Con esto, el alto consejo dio la oportunidad de que el pueblo decidiera por ellos mismos qué camino seguir, y así algunos equidnas dejaron su hogar con Arrakis para emprender la búsqueda de un nuevo hogar. Ather continúa su historia destacando el cómo el cometa blanco impactó. Le dice a Knuckles que todos saben qué pasó con aquellos que se quedaron en la isla flotante, pero lo que nadie sabía es qué había pasado con Arraki y su gente. Explica que dondequiera que se estableciera la tribu, serían otros los que reclamarían la tierra, como por ejemplo la manada de lobos y los que los consideran los más peligrosos, los Overlanders. Tuvieron que abandonar sus artefactos tecnológicos del pasado, ya que estos no los llevarían a ningún lado, por lo que decidieron partir hacia una existencia más simple. Una noche, los antiguos caminantes llegaron a Arrakis, nombrándolo como el primer equidna que guiaría a la tribu, y prometieron que lo ayudarían en su viaje. Knuckles encuentra esto muy similar al tema de los guardianes en la isla, pero Ather dice que la diferencia con los guardianes es que sólo aquellos relacionados a través de la sangre pueden ser uno mismo. Mientras tanto, Vector, Mighty y Espio están en un restaurante, y reflexionan que ellos no estarían ahí si sólo Julie Su hubiera seguido sus órdenes. Al seguir discutiendo sobre la equidna y concluir que todo se trata de malas noticias con ella, Charmy aparece con la noticia de que Remington quiere verlos, y ahora mismo, así que los Chaotix se ponen en marcha. De vuelta con la tribu, Knuckles le pregunta a su bisabuelo cómo fue que terminó relacionándose con esta tribu. Sin embargo, Ather lo interrumpe, pues siente que algo está mal. El equidna siente que los días de furia deben estar cerca. Knuckles está molesto, ya que pensaba que las profecías decían el momento exacto en que ocurriría. Para esto, Ather responde que las profecías sólo muestran las señales y no describen las situaciones tan precisas. En estado de pánico, Knuckles le dice a la tribu perdida que llegue a un terreno más alto, ya que el área está siendo sacudida por un terremoto. Knuckles, al notar que el suelo se está poniendo caliente, la lava comienza a emerger del suelo. Uno de ellos pierde el control y Knuckles se desliza hacia abajo. Logra sujetarlo de la mano y lo lleva consigo mismo a una superficie segura. Knuckles vuela y deja caer el equidna cerca de Ather, mientras explica que no es seguro en ningún lugar ahora mismo. En el planeta ocurren diferentes fenómenos. Tormentas en Equidnápolis, fuertes vientos en Movotrópolis, fuertes lluvias en el viaje de Sonic y Tails y nieve en Octo. Ather explica que los días de furia son una forma en que la naturaleza ajusta sus cambios ambientales. La última vez que pasó, tiene una estimación de hace 1200 años. Knuckles pregunta cómo sobrevivieron en aquellos tiempos, a lo que Ather responde que la mayoría no lo logró. El equidna sorprendido por la noticia, grita que toda la tribu perdida está a punto de ser reducida a cenizas y que tienen que hacer algo. Un miembro de la tribu perdida está luchando para agarrarse a un pilar sobre la lava. Knuckles grita que la tribu va a morir a menos que hagan algo. Ather lo tranquiliza, pero Lago, quien lucha por aguantar, no está de acuerdo con él. El equidna sacrifica su vida por su esposa e hijo cuando Ather grita que nadie muere hoy. Ather logra usar sus poderes y coloca a la tribu perdida flotando sobre la lava, deteniendo la caída. Los equidnas se dan un respiro y agradecen a Ather. Knuckles se desliza hacia un equidna que está más cerca de la lava y lo lleva de regreso a tierra. Al aterrizar, se sorprenden al ver que Knuckles está quemado por el fuego, pero sus heridas desaparecen rápidamente. Ather aparece sobre ellos diciendo que el tema sobre sus heridas será respondido más tarde, pero ahora deben poner todos a salvo. Ather sobrevuela a toda la tribu sobre la lava, mientras Janar narra los misteriosos poderes que Knuckles posee junto con Ather, ya que parece que el mismo equidna fue bendecido por algún tipo de poder. Mientras tanto, Vector, Mighty, Espew y Charmy, empapados, llegan a la oficina de Remington. Según sus fuentes, Knuckles había dejado la isla flotante por una misión y ahora ellos deben asumir sus funciones hasta que él regrese. Espew cree que algo no está bien y que no les están contando todo, cuando Remington les presenta a su nueva compañera, Yulisu. Por la noche, la tribu perdida instaló un campamento cuando Janar y Ather abran sobre si el Día de la Furia está por avecinarse, a lo que Ather le dice que esto es solo el comienzo. Ather invita a Knuckles a unirse a ellos, quien con resentimiento se une a Janar confundido por la actitud entre los dos. Ather confirma la incomodidad del momento y Knuckles hace la única pregunta que quería saber, sobre por qué Ather abandonó sus deberes como guardián. El Echidna tiene un flashback de su juventud. Al haber muerto su padre, se quedó con su madre Janelle Lee, justo cuando ella asumió sus deberes como guardiana y restauraba el orden de cualquier cosa que necesitara de su atención. La siguió en sus deberes hasta que la vio en el borde de la zona prohibida y desapareció. Knuckles interrumpe al darse cuenta que fue lo mismo que él vivió con su padre. Ather continúa diciendo que aceptó sus nuevas responsabilidades como guardián y al igual que Knuckles, tenía muchas preguntas, pero a diferencia de él, Ather tenía fe en que encontraría sus respuestas, las cuales llegaron en forma de un trío cósmico conocido como los antiguos caminantes. Estos aparecieron para darle un mayor propósito en el mundo y lo teletransportaron con la tribu perdida. Al percatarse de su situación, sintió un deber de llevar a este pueblo hacia adelante. La tribu creía que él era su nuevo guía, quien les mostraría el camino hacia el final de su viaje a Albion. Explicaron que creen que ha sido enviado para reemplazar a Heemon, quien pereció y que debería llevarlos a su tierra prometida. En ese momento, pudo reconocer su deber y sabía qué es lo que tenía que hacer, pero tenía un pequeño problema. ¿Quién asumiría sus deberes como guardián? Knuckles, intrigado, pide que continúe con la historia. Los antiguos caminantes lo teletransportaron a Heven, donde se encontró con su madre nuevamente. Ella le explicó que necesitaba estar allí como parte de la hermandad y a Thur le explicó su nuevo propósito. Janelle Lee aceptó su vocación superior y regresó para cumplir con su nuevo puesto de guardiana. La historia deja Knuckles confundido sobre qué era ese lugar llamado Heven y sobre la hermandad, a lo que a Thur dice que la hermandad es a lo que los guardianes aspiran y que Heven es el lugar a donde ellos van, pero su destino tomó otro rumbo. Continuando con la historia, a Thur tomó su papel como líder de la tribu. Comenta que el camino fue largo, tenso y peligroso. En algún momento, finalmente se enamoró de una miembro de la tribu, Crystal La. Se casaron y luego tuvieron a su hijo Saber. Cuando una sequía se avecinó, fueron forzados a moverse una vez más. Con otra visión de los antiguos caminantes, le hicieron saber del fallecimiento de su madre Janelle Lee. Saber trató de convencer a Thur de que reanudara sus deberes como guardián. Incapaz de hacer esto, Saber se fue con los antiguos caminantes para aceptar los deberes de guardián bajo la guía de Arquimedes. Con esto, Knuckles no sabía que las hormigas de fuego pudieran vivir tanto, a lo que también pregunta si alguien más no pudo tomar su puesto como líder de la tribu. Ather afirma que no podía abandonarlos después de más de 600 años de dificultades. Continuó liderando la tribu, pero no pudo protegerlos a todos de las fuerzas del Dr. Robotnik. Un día, los SWATBOTS llegaron para capturarlos y esclavizarlos. La tribu peleó valientemente, pero se perdieron a muchos. Pero Ather ordenó una retirada después de que su esposa fue robotizada. Desde entonces, continuó actuando como agente de los antiguos caminantes, mientras cuidaba de la tribu. Knuckles abrumado por la historia, se dirige a la cama, esperando continuar el día de mañana, dejando a Ather y Janar. Ather luego le revela a la equidna que sería la última vez que hablarían, puesto que tiene un camino más alto que seguir y su único arrepentimiento es no haber terminado el viaje. Por la mañana, Knuckles se despierta y Janar le dice que Ather se ha ido. Knuckles reflexiona que pudo haberse ido con los antiguos caminantes cuando todos dormían, pero eso no estaba bien. Enfurecido, comenta que primero se deshizo de sus deberes como guardián y ahora se había rendido de ser el líder de la tribu. Pero no todo termina ahí. Janar afirma que Knuckles ahora los liderará. Incapaz de encontrar el camino, Knuckles sigue las últimas instrucciones de Ather y conduce a la tribu al reino de Mercia. A punto de continuar su viaje, una equidna llamada Marianne le pregunta a Knuckles si han visto a sus hermanos Sax y Reynor. Knuckles se prepara para ir a buscarlos. Ella objeta que irá con él y le muestra que puede cuidarse sola. Knuckles le pregunta si está relacionada con Julie Su, pero ella dice que no la conoce. Se dirigen a buscar, mientras Janar se queda para vigilar a la tribu. Momentos después, Janar escucha ruidos de los arbustos, solo para descubrir que el ejército de robots del Gran Sheriff los ha localizado. Se llevan a Janar como prisionero, junto con otros miembros de la tribu. Knuckles y Marianne, al ver que no hay señal de sus hermanos, deciden separarse para cubrir su búsqueda, mientras Janar es arrojado a una celda de prisión, en donde también Sonic y Tails se encuentran. Mientras tanto, Knuckles continúa su búsqueda de Sax y Reynor, sin darse cuenta de que un arquero está a punto de atacar. Y aquí termina el video. ¿Cómo rayos terminaron Sonic y Tails encarcelados? La verdad, este tema de la tribu perdida y llevarlos a la tierra prometida, me recuerda tanto a la historia bíblica de Moisés. Supongo que algunos de ustedes la conocen. Pobre Knuckles, siempre lo están cargando de responsabilidades, sin saber qué es lo que ocurre. Pero pronto, todas sus dudas se resolverán. Díganme, ¿qué les pareció estos cómics? Déjenme sus comentarios. Pero en fin, por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto, y hasta luego. ¡Gracias!